Valcianca, Ubaldino Valdés, nos vamos en el torrente de Zapatero. Y en el torrente de Zapatero le corresponde la salida y es responsable del mismo, el hombre de la tierra de Ocú, provincia de Herrera. Hablamos de Maximino Pérez Juegos. ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Lleva a Cianca! Mi amigo Cianca, hombre. Y el amigo Ubaldino Valdés. ¡Lleva! ¡Aquí está, hombre! Que dicen Roli Frío. Y Freddy Izquierdo. Ya el hombre es de las minas, Herrera. ¡Gracias! 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 Yo voy a un hombre, hay querida de los hombres, perseguida por los hombres, hay mirada de los hombres, llena de brudas de los hombres. Y yo sé que me voy, y yo sé que me voy por la mañana, y yo voy a un hombre, y yo voy a un hogar. ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa el amor? Me preguntaba un anciano, si entre los seres humanos tan solo existe el rencor. Pienso que perdió el valor, esa vieja profecía, cuando Jesús nos decía, amense en unos a otros, sin embargo entre nosotros, solo reina hipocresía. Y yo voy a un hombre, un saludo para María Montero. Llegó por acá, ¡saludo! Llegó por acá, ¡salud! Llegó por acá, ¡salud! Y yo voy a un hombre, y yo voy a un hombre, y yo voy a un hombre, y yo voy a un hombre. del alma mía, montuna de mis amores, yo vengo es de la montaña. El rico hacía la riqueza, el rico hacía la riqueza para hacer más la fortuna, sin importarle con una, acciones de la pobreza. Porque solo le interesa mirar a su alrededor y yo observaré el dolor del pobre con su desgracia. ¿Va aquí a hablar de democracia si en el mundo no hay amor? Déjame un recuerdito, bebé, déjame un recuerdito, mi amor. Déjame un recuerdito y no te olvides de mí. Si los hijos de la tierra pensarán en los demás, si supieran que la paz conquista más que la guerra, el mal por desgracia encierra, errores sin reparar, si se empieza a analizar, sin tanto individualismo, desterrando el egoísmo, el mundo puede cambiar. ¡Valdez! 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 ¿Qué significa el cariño? Me preguntan semejante Si en el mundo cada instante mueren hombres Mueren niños Entonces ¿por qué yo riño con el vecino de al lado? Si el Señor nos ha enseñado Respetar a los demás Para que siempre la paz abunde por todos lados Y yo voy a montuna de mis amores Y yo sí soy de la montaña Señores el terrorismo Y las llamadas pandillas Es porque el pobre se humilla Ante el rico en su egoísmo Si en nuestro pequeño ismo No existiera el horror Y el divino redentor Pudiera meter su mano Para que entre los hermanos Vuelva a reinar el amor Yepa, guitarra, qué bonito ¡Au! 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 Yo sé que me voy con mi moneda, me voy y me voy Me quedo y me quedo bailando con ella Hasta que amanezca Y yo... Si la gente adinerada Que cree que lo tiene todo Compartiera en cierto modo Con el que no tiene nada Si extendiera la mirada Por ver en vez de mirar Que existe en cada lugar Del mundo mucha pobreza Y al compartir su riqueza El mundo puede cambiar Ya de este cuento Oscar Rodríguez ¡Vamos! 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 No me quieras tanto Que yo no merezco tu amor Déjame cantando Mis canciones con mi acordeo ¿Qué significa un amigo? ¿Qué significa un amigo? Me pregunta un detenido Si a mi celda no ha venido Nadie a conversar conmigo Y entonces ¿Por qué yo digo Que yo soy amigo tuyo? Si me domina El orgullo Y no actúo como cristiano Si lo que hago Con las manos Con los pies Yo lo destruyo Señores locutores Compadre Blanco Así es compadre En este ojo En compañía de Chancla Y Maximilio Pérez En el Zapatero Arriba Ortega Gérez de Mañanita La actividad Del amigo Isidro Santos Y ahora Puntea En la cuerda De Guadino Valdés E Imael Cielca ¿Y qué dice Matapollo? Todo bajo control Oye Yo me dice Saluda a nuestro amigo Matapollo Oye Tiempo Silvante Matapollo ¿Qué hace el amigo Pilón? Oye Ya Pilón Está más grande O está más gordo Bueno Si Vamos a la báscula Don Jimmy Sprua Agente de Veracruz Y la primera dama Saludos y bienvenidas Y María Montero Se iluminó la cantadera ¿Qué dice? El poeta No le frías Agente de Macaracas El amigo Jorge Cordero La gente del bar El madrugador Próximo sábado 31 La zafra Ahí en el madrugador Eloy Prúa Oscar Ramos Y lo que queda De Alfonso Ramos Y el 29 de julio El amigo Oscar Rodríguez Tiene su actividad Próximo viernes En Barriga del Santeño Esa fiesta no va Por la construcción De la otra vía La otra cosa Vía del metro Creo que me dijeron Vengo Estaba constante No, no, no Eso de que eso Va a Delante Pasar para allá A ver el escenario Muy bueno Muy bueno Mucha concurrencia Ahí Oscar debe tener Algún amuleto Ahí No tiene No tiene varios Ahí Ellos No tiene varios No tiene varios son de la otra No tiene varios Es